Las diferencias entre las dos hipótesis de la identidad y entre estas y sus rivales se advierten mejor si las exponemos con ayuda de la notación de la lógica elemental. Las fórmulas que anteceden muestran a simple vista las virtudes y los inconvenientes de cada punto de vista. Los más claros son el de la identidad, tanto de la fuerte como de la débil, el paralelista, el autonomista, el idealista y el materialista eliminativo. En cambio, el hipefenomenismo, el animismo y el interaccionismo son vagos, puesto que no apuntan el modo de causación o el mecanismo por el cual los sucesos corporales o mentales en cuestión serían engendrados. Y el monismo neutro o el punto de vista del doble aspecto es menos claro aún, pues implica el vago concepto de apariencia o manifestación, y, sobre todo, porque postula que tanto la materia como la mente tienen una fuente incognoscible, puesto que no son claros ni el epifenomenismo, ni el animismo, ni el interaccionismo, ni el monismo neutro están en condiciones de estimular la investigación psicológica, por no hablar ya de esclarecer problemas fisiológicos. Consideremos brevemente, pues, los seis puntos de vista siguientes. Como ya hemos esbozado, las dos hipótesis de la identidad son programáticas. Sin embargo, están bien definidas y ambas han dado pruebas de tener un formidable poder heurístico. La elección entre ellas implica la cuestión relativa a la posibilidad de reducir la biología a física y química. En otro lugar, hemos considerado esta cuestión concluyendo que A. Los entes vivos, aunque estén compuestos por elementos físicos y químicos, tienen propiedades emergentes propias, esto es, propiedades de las que sus componentes carecen. Y, en consecuencia, B. La biología, aunque se base en la física y la química, no es completamente reducible a ellas. Tiene conceptos, hipótesis y métodos propios. Por esta razón, rechazamos la hipótesis débil o niveladora. En otras palabras, negamos que los sucesos mentales se puedan caracterizar solamente en términos físicos y químicos. En cambio, adoptamos la hipótesis fuerte o emergentista de la identidad, de acuerdo con la cual, todos los sucesos mentales son sucesos biológicos de un tipo muy especial. La hipótesis fuerte o emergentista de la identidad plantea el desafiante problema de identificar los sistemas neurales cuyas actividades específicas o funciones son los procesos mentales de diferente tipo. Este es, precisamente, el programa de la psicobiología o neurociencia cognitiva. En efecto, el objetivo de esta ciencia es el de desarrollar la fórmula de la identidad. Se trata de una tarea extremadamente ambiciosa, de ahí su dificultad y su interés. Cuando se embarcan en ella, los psicólogos se convierten en científicos del sistema nervioso, mientras que estos últimos se vuelven psicólogos. La barrera entre psicología y biología desaparece. Lo mismo que para las restantes hipótesis relativas a la naturaleza de la mente, el paralelismo es una doctrina demasiado fácil, pues no sugiere cuál puede ser la relación entre lo mental y lo corporal. Tan solo afirma que para toda secuencia de sucesos mentales, hay una secuencia paralela de sucesos cerebrales. Pero esto lo reconoce prácticamente todo el mundo, y es demasiado impreciso como para inspirar un proyecto de investigación. Las restantes alternativas a la hipótesis de la identidad son tan insatisfactorias como el paralelismo. El autonomismo niega que haya una relación entre lo mental y lo físico, de modo que es una doctrina puramente negativa y, por tanto, incapaz de alimentar la investigación sobre el problema de la relación mente-cuerpo. El materialismo eliminativo, al negar que existan fenómenos mentales, tiene exactamente el mismo efecto. Es estéril. Peor aún, deja completamente sin objetivo a la investigación psicológica. En cuanto al idealismo, se trata ciertamente de una doctrina positiva, pero de una doctrina incompatible con las ciencias fácticas, naturales o sociales, que no estudian nada más que cosas materiales, concretas, ya sean protones, células, cerebros, sociedades o lo que fuere. Así pues, si queremos que la psicología sea una ciencia como las de otros campos de la investigación científica y que armonice e interactúe con algunas de ellas, hemos de excluir el idealismo como un trasfondo útil. Así las cosas, solo nos quedan las dos hipótesis de la identidad, que satisfacen los requisitos de claridad, poder heurístico y compatibilidad con la ciencia contemporánea. Sin embargo, la versión fuerte, a saber, la de la fórmula, es preferible por ser más precisa y por sugerir la unión de psicología y neurociencia. En realidad, casi no cabe duda de que, aun cuando los procesos mentales sean procesos biológicos que puedan analizarse en sus componentes físicos y químicos, tienen características que ni la física ni la química estudian, y ni siquiera la biología general. Por ejemplo, ninguna de estas ciencias trata de comprender procesos tan típicamente psicológicos como la fantasía, la iniciativa o la inferencia. Además de las virtudes que acabamos de mencionar, la hipótesis fuerte, emergentista, de la identidad, es miembro de pleno derecho de una visión precisa del mundo que cuenta con la aprobación de la ciencia fáctica. Efectivamente, es peculiar del materialismo la filosofía de acuerdo con la cual todos los constituyentes del mundo real, o sea, todos los entes, son materiales o concretos. Esto no conlleva la negación de la existencia de ideas, pero niega su existencia autónoma, es decir, la existencia de ideas separadas del cerebro. Lo contrario del materialismo es el idealismo o espiritualismo, de acuerdo con el cual todos los entes son inmateriales. Ni el materialismo, ni el idealismo o espiritualismo son para los pusilánimes. Estos últimos prefieren versiones diluidas de la tesis más fuerte. Estas doctrinas descafeinadas son las contradictorias, lógicas, del materialismo y el idealismo. La contradictoria del materialismo es el inmaterialismo, que sostiene que algunos objetos reales son inmateriales o ideales. Y la contradictoria del idealismo o espiritualismo, que sostiene que algunos objetos reales son materiales, podría denominarse inidealismo. No hay oposición entre inmaterialismo e inidealismo. El dualismo psicológico las une. Dado que los investigadores en ciencias fácticas, naturales y sociales, estudian exclusivamente cosas concretas, aunque, por supuesto, con la ayuda de conceptos, se comportan como materialistas. Quienes afirman la existencia de ideas desencarnadas, se atreven a agregar que la ciencia los aprueba. En verdad, son muy pocos los científicos que se percatan de este compromiso tácito en el materialismo, o que se toman el trabajo de reconocerlo. Y ello se debe a diversas razones. En primer lugar, muy pocas personas tienen interés en poner al descubierto sus propios presupuestos. Esta tarea es típicamente fundacional y filosófica. En segundo lugar, el materialismo no se ha caracterizado precisamente por sus grandes avances en el curso del siglo, en gran parte porque ha estado casi siempre en manos de aficionados. En tercer lugar, declararse materialista equivale a hacer sonar la campanilla del leproso. Los materialistas convictos son muy pronto aislados, o, peor aún, se los pone en compañía indeseable. No obstante, quien adopta cualquiera de las dos hipótesis de la identidad, aun cuando sólo fuera como conjetura de trabajo, se comporta como un materialista. Pero no es ésta la única hipótesis filosófica que subyace a la investigación psicológica. En efecto, podemos encontrar otros principios filosóficos que orientan la investigación científica, como se verá a continuación. La psicología filosófica trata de problemas de la conducta y de la mente en el contexto del conocimiento común, sobre todo de la psicología popular, con el auxilio de herramientas exclusivamente filosóficas. Es una ocupación de sillón ajena, por tanto, a la psicología experimental, y una preferida de los eruditos vivamente interesados en el llamado misterio de la mente, aunque no lo suficiente interesados como para tomarse la molestia de estudiar la corriente principal de la literatura psicológica. Podría parecer que la psicología filosófica es cosa del pasado, y así puede que sea de jure, pero no de hecho. En verdad, la psicología filosófica no solo sobrevive en departamentos de filosofía, sino también, aunque marginalmente, en la comunidad psicológica. En realidad, la llamada psicología humanista no es otra cosa que una continuación de la psicología filosófica tradicional, que se mantiene libre de contaminación experimental y de modelos matemáticos. La única diferencia está en que los psicólogos humanistas, como los psicoanalistas, ven pacientes, mientras que su contrapartida filosófica solo se ocupa de libros. Al margen de esto, ambos grupos comparten la convicción kantiana de que la psicología no puede ser experimental ni matemática, de que es una rama de las humanidades y no de la ciencia. Es cierto que a veces se encuentran intuiciones más interesantes sobre la mente humana en los escritos de los psicólogos de sillón o incluso en autores de ficción, que en muchos experimentos rigurosos pero carentes de imaginación. Después de todo, la perceptividad de la condición humana y el talento, en particular el talento literario, no tienen fronteras. Sin embargo, ni los psicólogos científicos ni los filósofos de orientación científica pueden tener mucha paciencia con la psicología filosófica, pues, aunque a menudo plantee problemas importantes e interesantes, lo hacen sin consideración alguna por el enfoque científico ni por los descubrimientos, aunque modestos todavía, de la investigación científica. Además, ni el psicólogo clínico que se enfrenta con la drogadicción ni el psiquiatra que se enfrenta con una depresión aguda puede considerar con ecuanimidad los ritos logoterapéuticos carentes de fundamento. Por el contrario, están condenados a verlos como un guaranderismo peligroso. Cuando se llega a la salud pública y en particular a expensas del contribuyente fiscal, la voz de orden es la vigilancia, no la tolerancia. A primera vista, la psicología científica, a diferencia de la psicología filosófica y de la humanista, está totalmente divorciada de la filosofía. En particular, los conductistas, a pesar de la influencia del positivismo y sobre todo del operacionismo, estaban orgullosos de su independencia respecto de la filosofía. Sin embargo, un análisis metodológico de la psicología mostrará las cosas bajo otra luz. Entonces, se verá que la investigación científica, tanto en psicología como en cualquier otro campo del conocimiento, no se conduce en un vacío filosófico, sino sobre el fondo de un complejo marco filosófico de referencia. Hasta la pieza más modesta de la investigación científica presupone, admite tácitamente, una cierta cantidad de principios filosóficos. Por ahora, bastará con tres de estos principios. Nada surge de la nada ni se disuelve en la nada. Podemos conocer el mundo aun cuando solo sea parcial y gradualmente. Y, no manipularás los datos ni falsificarás los cálculos. Demos una rápida mirada a esos y otros principios. Para comprobar si los principios anteriores son en verdad presupuestos en la investigación científica, imagínese un proyecto que no los admitiera. Supóngase, un experimentador que observe un mono enjaulado con el objetivo de descubrir una pauta de conducta en particular. De pronto, el mono desaparece de la vista. ¿Creerá el experimentador que se encuentra ante un caso de desaparición o de teletransporte? Lo más probable es que suponga que el mono se escondió o que él mismo es víctima de una alucinación. En todo caso, no informará de la desaparición por temor a que sus colegas crean que no tiene familiaridad con el antiguo principio filosófico básico de que la materia es increíble e indestructible. Una vez solucionado el misterio del mono desaparecido con la ayuda de un principio filosófico y algunos investigadores, nuestro científico reanuda sus observaciones. Lo hace porque espera descubrir algo nuevo acerca de la conducta del mono. Esto quiere decir que, tácitamente, confía en el principio realista según el cual podemos conocer cosas si las estudiamos. Cualquiera que sea su filosofía explícita, si es que tuviera alguna, nuestro científico se comporta como un realista, no como un idealista o un convencionalista. Por último, cuando informe sobre sus observaciones, esperemos que así sea, lo hará fielmente y con mucho cuidado en distinguir los datos brutos de las estadísticas construidas sobre su base, lo mismo que en distinguirlos de su propia interpretación del resultado. A esto último se referiría como hipótesis. Al proceder de esta manera, se estará guiando por una de las reglas metodológico-morales que gobiernan la conducta de la investigación científica. Podría parecer que todo lo que se acaba de decir es evidente y que el aprendizaje de tales principios forma parte de la formación científica de todo el mundo. De acuerdo, sin embargo, lo que importa es que esos principios y muchos otros de este tipo no se estudian en el marco de la ciencia, sino de la filosofía. Son utilizados y comprobados en la práctica por cualquier ciencia, pero a menudo es en la filosofía donde se originan y a veces donde se analiza. Al conjunto variable de todos estos principios ontológicos, nociológicos y morales podemos denominarlo marco de referencia filosófico, perspectiva general o visión del mundo. Los principios filosóficos inherentes a la investigación científica no son siempre evidentes, en particular para los investigadores con inclinación antifilosófica, pero salen pronto a la superficie, sobre todo en situaciones críticas. Por ejemplo, salen a la superficie cuando se trazan ambiciosos proyectos de investigación, como localizar la mente en el cerebro, e incluso cuando se discuten descubrimientos empíricos que resultan difíciles de interpretar. También surgen cuando se construyen teorías, sistemas hipotético-deductivos y cuando se evalúan proyectos de investigación o teorías rivales. En particular, los árbitros llamados a evaluar los proyectos de investigación no pueden dejar de blandir todo un arsenal de esos principios generales. Si alguno de esos últimos fuera erróneo, que es algo que ocurre comúnmente en psicología, habría que suprimir líneas enteras de la investigación. Por ejemplo, un árbitro comprometido con el arcaico dogma teológico-filosófico, según el cual la mente es un ente inmaterial independiente, podría informar desfavorablemente sobre cualquier proyecto de investigación en psicobiología, mientras que, siempre que no sea incoherente, podría recomendar la investigación parapsicológica. La afirmación de que la investigación científica implica los principios filosóficos no es una afirmación descriptiva, sino normativa. Lo que se afirma no es que, de hecho, todos los científicos se someten a esos principios, y menos aún que lo hagan conscientemente. Esa afirmación podría obviamente ser falsa. Lo que se afirma en lugar de ello es que el análisis filosófico de un fragmento de investigación científica correcta está condenado a mostrar que tales principios están implícitos en ese trabajo, cosa que, casi siempre, es lo más desconocido para los propios investigadores. Hace un tiempo se sugirió una manera de justificar dicha afirmación. Hela aquí, prescíndase de uno en uno de todos los principios filosóficos y se verá si tales omisiones mueven a cometer un error o a dejar de considerar un problema interesante. Invitamos al lector a realizar una comprobación por sí mismo y a consultar otros textos en busca de orientación. 1.5 La filosofía de la psicología Una filosofía de la psicología es, por supuesto, un estudio filosófico de la psicología, puesto que, como hemos visto al comienzo, la filosofía consta básicamente de lógica, semántica, nociología y ontología. Una filosofía general de la psicología debería contener una lógica, una semántica, una nociología y una ontología de la psicología. Ahora bien, en cualquier momento de su historia, la psicología implica una cantidad de principios filosóficos. Además, algunos de los descubrimientos de la investigación filosófica, pura o aplicada, forzosamente apoyan o minan hipótesis filosóficas previas o bien sugieren otras nuevas. Por ejemplo, que hay o que es imposible que haya mente sin cuerpo o conocimiento sin aprendizaje. En consecuencia, una filosofía general de la psicología no puede evitar enfrentarse con los principios lógicos, semánticos, nociológicos, ontológicos y morales implicados en la investigación y la práctica psicológicas o por éstas sugeridos. Para la negación de que la filosofía de la psicología debe ocuparse de problemas ontológicos tales como el de la naturaleza de la mente, a decir verdad, ningún estudio particular de la filosofía de la psicología se centrará en ninguno de estos problemas. Es la disciplina como totalidad la que debe tratar acerca de ellos. Lo mismo que otras ramas de la filosofía, la filosofía de la psicología no es en absoluto un campo de conocimiento unitario y firmemente establecido. En realidad, hay prácticamente tantas filosofías de la psicología como filósofos que se ocupen del tema y todas son superficiales y sectoriales. Ninguna cubre todos los aspectos de la disciplina lógico, semántico, etcétera, y la mayoría de ellas distan mucho de las investigaciones psicológicas actual y apenas utilizan herramientas analíticas o no pertenecen a sistemas filosóficos generales. En resumen, las filosofías existentes de la psicología no se caracterizan precisamente por su unidad de enfoque y de tema, pero no es esta una responsabilidad exclusiva de los filósofos. Por ejemplo, Robinson, un psicólogo, defiende el dualismo psicológico anticuado con ayuda de instrumentos filosóficos obsoletos y se une a Eccles en la cruzada contra el materialismo. Hay distintos métodos de filosofar acerca de la psicología o, en verdad, acerca de cualquier cosa, un discurso filosófico puede ser original o escolástico, constructivo o crítico, exacto o inexacto, sistemático o fragmentario y de orientación científica o ascientífico, incluso anticientífico, o bien, puede combinar dos o más de tales modalidades. Así, antes de introducir una idea nueva, es aconsejable resumir el fondo del conocimiento pertinente, esto es, realizar un trabajo de exposición y de crítica, una filosofía se califica como escolástica sólo si no contiene ideas nuevas y, en particular, si es apologética. Un discurso original puede consistir en un análisis conceptual o en la construcción de una teoría, pero no está necesariamente exento de observaciones críticas. Las críticas pueden motivar la construcción y, en todo caso, toda nueva idea debería ser críticamente examinada. Una filosofía es puramente crítica o destructiva si no propone alternativas. Cuando se expone a un sistema filosófico, están justificados los comentarios aclaratorios o los ejemplos ilustrativos que, en sentido estricto, no pertenecen al sistema. Además, el discurso puede ser exacto en unos aspectos e inexacto e informal en otros. No obstante, hay una diferencia entre la inexactitud, por ejemplo, la del lenguaje ordinario, y la oscuridad, sea deliberada, sea manifestación de un trastorno neurológico. Por último, el discurso filosófico puede presentar una orientación científica en ciertos pasajes y no científica, por ejemplo, ideológica, en otros. Sin embargo, si el objetivo es estimular el avance del conocimiento, jamás debe ser anticientífico. La pureza del modo, entonces, no es de importancia capital en filosofía. Lo que interesa es que el discurso sea inteligible, tal vez con cierto esfuerzo de aprendizaje, interesante o pertinente, por ejemplo, que trate problemas importantes, verdadero, por lo menos en parte, y que esté dotado de cierto poder heurístico, esto es, que sugiera nuevas hipótesis, experimentos o métodos, o que relacione entre sí ideas hasta entonces aisladas. Sin embargo, sostengo que el modo de filosofar con mayor factibilidad de conducirnos a la claridad, la pertinencia, la verdad, la profundidad y el poder heurístico es el que combina crítica y exactitud, sistematicidad y fidelidad a la investigación y la práctica actuales. Tratemos de justificar esta afirmación. La necesidad de crítica es evidente, no sólo porque la crítica es un componente de toda investigación racional, sino también porque la filosofía y la psicología, a pesar de su antigüedad, todavía están subdesarrolladas, en parte debido a que siguen albergando multitud de dogmas, por ejemplo, el dualismo psicofísico y la creencia de que en filosofía, en psicología o en ambas, basta el lenguaje ordinario. Sin embargo, no hay que exagerar el valor de la crítica a expensas de la invención, de hipótesis y el descubrimiento de hechos. La función de la crítica consiste en regular la investigación, no en reemplazarla. La crítica es al progreso del conocimiento lo que el termostato es al horno. Sin un termostato, el horno puede resultar arrebatador, pero sin el horno, el termostato no sirve para nada. En cuanto a la exactitud o la obediencia de los modelos lógicos y el uso de herramientas matemáticas, solo en las primeras etapas de investigación se puede prescindir de ellos. De ahí en adelante, su uso debe incrementarse por tres razones como mínimo. En primer lugar, porque queremos minimizar malentendidos y las correspondientes disputas hermenéuticas. Si Freud hubiera sido un pensador exacto, no habría podido engendrar más de 200 escuelas psicoanalíticas. En segundo lugar, la exactitud favorece la verificabilidad. En tercer lugar, la profundidad, siempre deseable, reclama exactitud, pues las construcciones hipotéticas son siempre sospechosas, a menos que sean cuantificadas y relacionadas de una manera exacta con cantidades observables. Igualmente obvia es la virtud de la sistematicidad cuando se trata de problemas complejos, tales como los de investigación psicológica o filosófica. En ambos casos, estamos condenados a recurrir a muchas hipótesis y definiciones, métodos y datos que a primera vista no presentan relación entre sí. El enfoque exclusivo de algunos de tales componentes es probable que termine en una presentación distorsionada del todo. Un buen ejemplo de las desventajas de pensamiento sectorial es la psicología de las facultades que ignoraban las interacciones entre lo cognitivo, lo afectivo y los componentes motores del fenómeno mental. Gran parte de la psicología contemporánea del conocimiento es culpable de la misma falta. Otro ejemplo es el segundo Wittgenstein, cuyos libros son colecciones de aforismos y ejemplos sin conexión mutua. Por último, solamente la actitud científica y la fidelidad a la investigación actual produce un discurso filosófico lo suficientemente atractivo para los psicólogos como para tener la oportunidad de sugerir nuevas y fructíferas ideas científicas o de desalentar los proyectos de investigación orientados erróneamente. Una de las razones por las que los psicólogos no tienen en cuenta a los filósofos radica en que la mayoría de estos últimos solo se mueven en el campo de la psicología popular. Sin embargo, es menester que una buena dosis de escepticismo atempere la ciega entrega a la ciencia del momento, pues, de lo contrario, el filósofo corre el riesgo de verse arrastrado por alguna corriente de moda que no tiene por qué ser la más fecunda y promisoria. Recuérdese las épocas en que psicólogos famosos identificaban mente con conciencia o con un conjunto de programas de computación. En resumen, aun cuando en abierta colaboración con los científicos, los filósofos debieran conservar su independencia de juicio y no olvidar que la mejor ciencia puede ser errónea. Por ejemplo, por falta de adecuada orientación filosófica. La filosofía no tiene por qué ser esclava de la ciencia, ni tampoco su señora, sino su colaboradora. Esta cooperación, lejos de acallar las críticas mutuas, debe contribuir al desarrollo de ambas partes. 1.6 Resumen Hubo un tiempo en que la psicología era miembro de la familia filosófica. Hacia mediados del siglo XIX sufrió la ilusión de haberse emancipado por completo de la filosofía. Hoy, cuando se encuentra en plena lucha por su independencia y en proceso de convertirse en ciencia madura, se puede conceder que, lo mismo que cualquier otra ciencia, la psicología no es del todo ajena a la filosofía. Un examen de cualquier proyecto ambicioso de investigación psicológica, como de cualquier progreso importante de la psicología, sugiere que nuestra ciencia está por doquier impregnada de principios ontológicos, nociológicos y morales. En particular, una gran parte de la investigación de los fenómenos mentales presupone alguna filosofía de la mente, pero es mayor aún la cantidad de investigación que se ha dejado de realizar en este campo bajo la presión de erróneas filosofías de la mente y de la ciencia. Además, hay hallazgos de la investigación psicológica que la filosofía debería asimilar, ya que, después de todo, los problemas referentes a la naturaleza de la mente y a la mejor manera de estudiarla, son problemas que interesan tanto a la filosofía como a la psicología. Por tanto, no se trata de renunciar a la filosofía, sino de mantenerla bajo el control de la ciencia y de ayudarla a convertirse en una disciplina capaz de hacer progresar activamente el conocimiento científico.